A mis espaldas, justo donde está el árbol, a mis espaldas, ahí, ahí, está la tumba de una persona que ha hecho de morfarse su propia película, lo más grande que yo conozco en la historia argentina lejos, y una de las más grandes, por supuesto, la tumba del general Facundo Quiroga. Un apartadito al general Quiroga. Yo no comulgo con ninguna de sus ideologías, claro está, pero un hombre de un valor terrible, hay que entender cómo fue el combate de la tablada para darse cuenta que es solamente un hombre cuyos soldados pensaban como pensaban que era un ser humano. De hecho, el ejército de Quiroga venía acompañado de unos capiangos o algo así, que eran hombres que se convertían en tigres en el momento de la batalla, y una cosa muy creída por todo el ejército del Manco Paz que tuvo que enfrentarlo, y gran parte de la tarea del brillante Manco Paz fue hacerle entender a esta gente que los capiangos no existían. Entonces, fíjate que cuando pierde el combate Facundo, sus adeptos dicen que Facundo no le dio bola al caballo, porque el caballo moro que tenía, que tiene otras anécdotas que contar, divina, se supone que le hablaba a Facundo y le decía cuándo tenía que entrar en combate y cuándo no, y el día de la tablada el moro no se quiso dejar montar y Facundo igual vio el combate. Bueno, capaz explico cómo fue en algún momento. La cosa es que este hombre, Rosas, lo manda a hacer un encargo, a solucionar un problemita que había entre unos federales que estaban a punto de cagarse a tiros, así como el cierre de campaña en Tucumán, ponerle una cosa así, ¿no? Y lo mandan a él a arreglar, porque tenía mucho prestigio, lo manda a Rosas. La cosa es que a la vuelta, arregló el tema en dos minutos, le vienen avisando, mire, general, cuando pase por Córdoba, la cosa no está bien, se comenta que hay asesinos que lo esperan. Él dice, no nació todavía el hombre que pueda matar al general Quiroga, y se le va para adelante, con un pobre secretario, un pobre tipo, quizás uno de los tipos que más ha sufrido en la historia, porque estuvo una semana sabiendo que lo iban a degollar, y tratando de convencerlo a Quiroga que los iban a matar, porque el tipo tenía datos, que un tal Santos Pérez lo iba a encontrar en un paraje extraño de Córdoba, y lo iba a embascar y lo íbamos a matar. Como se dieron cuenta, no me acuerdo ahora el nombre del paraje, ya me iba a acordar. Bueno, la cosa es que no hubo forma de convencerlo. De hecho, la última posta que él durmió, yo hice todo ese camino, que él hizo de las postas, muy divertido, algunas quedan cimientos nada más, pero él estaba durmiendo, con Ortiz, que era su pobre secretario, un tipo oculto, y cayó unos soldados, unos paisanos, y le avisaron que en Barranca Ayaco, ahí está, si ustedes van al lugar no tiene nada de Barranca actualmente, muy interesante, pero sí hay una vuelta del camino donde lo interceptaron, un tal Santos Pérez, con unos hombres, Quiroga aparentemente dice, ¿quién se atreve a interponerse con Quiroga? En el momento que está diciendo eso, Santos Pérez le pega un trabucazo en el ojo y lo mata al instante, momento en el cual todos se arrojaron sobre la carreta que traía Quiroga y mataron, caballos, lo degollaron a todos. Había un pobre chico de 12 años o menos, que era el postigón, lo mataron también, por eso en el lugar hay tantas cruces, fue una masacre muy famosa en toda la época, lo cual le valió a Rosas tomar la suma del poder público, para poner las cosas en orden. Y bueno, pero la cosa que todo el mundo le avisó, todo el mundo le dijo, mire general, lo van a matar, y él estaba convencido que no había nacido el hombre que lo pudiese matar, que a su sola voz, los soldados que habían sido pagados para asesinarlo se iban a poner bajo sus órdenes. Se comió en su película el hombre y terminó como terminó.